Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, En verdad, en verdad les digo que me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Entonces, ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios es ésta, que crean en el que le han enviado. Le replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Jesús les replicó, En verdad, en verdad les digo, No fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces, dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, haz de nosotros una persona nueva, capaz de dejar arrastrar las falsas seguridades por las certezas que nos ofrece el Señor en su palabra. Aparta de nuestro corazón tu egoísmo, comodidad, vanidad, orgullo y poder, y todo aquello que nos impide tener en Jesús nuestro único y verdadero alimento. Amén. Bien, hermanos, nuestra vida suele estar siempre buscando para saciar el hambre, para saciar una necesidad física o espiritual en la vida. ¿Y qué puede ser aquello capaz de saciar el sentido de nuestra vida? Y esta pregunta, vuelvo y le repito, ¿qué es aquello capaz de saciar el sentido de nuestra vida? Esta pregunta cobra importancia en un contexto donde muchos viven deprimidos, solos, angustiados, y todas esas cosas son el resultado muchas veces de trabajar por las cosas del mundo, por las necesidades físicas y poco y poco por las espirituales. En el Evangelio se nos presenta a Jesús que después de haber dado de comer, haber multiplicado los cinco panes y los dos peces, la multitud le sigue y la multitud le sigue pues al parecer no fueron llenadas espiritualmente o a lo mejor sin duda Jesús tuvo la intención de llenar sus corazones de esas cosas de depresión, de estar solos, de estar angustiados y ellos se enfocaron solamente en la comida, se enfocaron solamente en lo que al parecer para la sociedad es importante. Comer. Miren hermanos, cuando uno le pregunta a alguien, yo le pregunto a alguien, mire, ¿qué le va a pedir a Dios? ¿O qué le pides a Dios? Y ese hermano o esa hermana sin caer en juicio, pero lo primero que dice es salud, que no nos falte el pan de cada día y eso no está mal hermanos, pero miren ustedes que Jesús no reunió a una multitud solamente para darles de comer. Ese no fue el plan de Jesús. Jesús está viendo a gente, a almas como ovejas sin pastor, ovejas que necesitan llenar los vacíos de sus corazones y entonces, al final, es que Jesús les da de comer y la gente prestó su atención, queridos hermanos, en la comida. Y eso pasó, hoy no lo dice la primera lectura, eso pasó con Moisés cuando Dios estaba sacando a la gente del pueblo de Egipto, de una esclavitud, no podían ser libres y ya tenían, como dice, ya tenían harto, tenían bastante viviendo en esas condiciones y Dios por medio de Moisés les dice, les voy a dar una tierra prometida, les voy a dar la tierra que ustedes sueñan, eso que ustedes quieren, yo se los daré, yo los sacaré de ahí de esa esclavitud y claro, es que para llegar a alcanzar la plenitud, para llenar el vacío que hay en el corazón implica sacrificios, implica renuncias y eso es lo que lamentablemente cuando nosotros, cuando esas renuncias tienen que ver con lo que nosotros estamos apegados, ahí es bastante difícil queridos hermanos poder entonces luchar y trabajar por lo que quisiéramos y entonces prefiero seguir trabajando por lo material, por el alimento, por la salud, por lo que es superficial y por eso vivimos un tiempo en que pareciera que nada pudiera saciar nuestras expectativas, nos mantenemos llenándonos de cosas superficiales, teniendo experiencias de todo tipo sin ningún miramiento y contrario a lo que esperamos, vivimos cosas que no son las que yo quiero vivir y cada día estaremos más vacíos, más hambrientos y más sedientos de plenitud hasta en el ámbito eclesial, no son pocos los que siguen experimentando que nada los llena mirando, migrando de iglesia en iglesia, a mí me llama la atención ver que fieles van a una iglesia y esta iglesia no me gusta, me voy a la vecina, esta tampoco, no me gusta como, la iglesia es muy bonita pero no me gusta como habla el padre, me voy a la otra y en esta hace mucho calor, en esta hace mucho frío y me voy a otra iglesia, así ven muchos hermanos, como un hermano así puede llenar su vacío, puede llenar eso que tanto necesita en su corazón y entonces tal vez la respuesta se puede encontrar en la interpretación a las motivaciones que sustentan nuestra fe, ¿qué nos motiva a ir a misa? ¿qué nos motiva a creer en Dios? y si a lo mejor vemos muchas de las cosas que a veces nos motivan a ir a una iglesia, ay es que a mí me gusta como habla el padre, es que a mí me gusta esa iglesia, ay es que esa iglesia sagrada del corazón está quedando tan bonita y a mí me gusta ir allá, llena de tierra, llena de polvo porque están trabajando pero me gusta, a veces esas son nuestras motivaciones, lo que sustenta el yo ir a la iglesia, por ello es hora de recordar que no son los discursos hermanos, no es lo bonito de la iglesia, no es si hace calor o si hace frío, todo eso ayuda, sí, pero es hora de recordar que no son los discursos ni los espacios ni los ambientes, sino es la persona de Jesús quien puede ayudarnos a entender el plan de Dios, cuando usted viene a la iglesia usted viene a mirar a Jesús, ¿qué me dice Jesús? ¿cómo me habla Jesús? y por eso hoy como siempre nuestra fe puede correr el riesgo de ser superficial e inmadura, nosotros como sacerdotes vivimos siempre de eso, la experiencia de que en una parroquia una señora es feliz teniendo una llave, un señor es feliz tocando la campana de la iglesia, un señor, una persona es feliz viniendo a misa y agarrar la bolsita para recoger la colecta en la misa, una persona es feliz que el padre lo ponga a leer, hermanos, eso es superficial, nosotros venimos a encontrarnos con Cristo, ¿qué le dijo Jesús a la gente? Trabajen, no por un alimento que perece, es decir, no por lo superficial, trabajen por lo que les da vida eterna y vida en abundancia, por ello es hora de que cada uno de nosotros hoy como siempre nos demos cuenta de cómo está nuestra fe, si nuestra fe es superficial, si nuestra fe puede ser a lo mejor un poco inmadura, ¿qué es lo que yo quiero, lo que yo digo? Dice el Señor, en verdad, en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse, porque no han visto signos, y miren ustedes, ¿acaso Jesús no les mostró signos a la gente? ¿Será que aquellos que le estaban buscando creyeron que Jesús sacó los panes de una dispensa y ya estaban ellos preparados, tenían todo organizado, la comida está lista, el pan y el pescado está listo, el lugar está listo, hermanos, el detalle de la comida se le escapó a los discípulos, y entonces dice el Señor, por eso el Señor dice, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse, es decir, vivimos una fe muchas veces interesada, frágil, de emociones, qué bonito, me encanta ir a una iglesia donde me hagan brincar, donde me hagan saltar, donde, bueno, de emociones, y a veces de sentimientos, mientras me hagan llorar la iglesia, la misa es bonita, pero este padre, ay, este padre no tiene gracia, y no la gracia de, la gracia de Dios, a veces la gracia que esperamos de un sacerdote es, ¿cuál? la gracia de ser chistoso, eso es lo que nos encanta muchas veces, que el padre en misa diga chistes, y eso, un chiste te va a llenar el corazón, te va a llenar el vacío que tienes, no, la vivencia de la fe y la vida espiritual, queridos hermanos, requieren compromiso, la vivencia de la fe y la vida espiritual, requieren compromiso y sin duda, trabajo constante, ¿cuántas veces he repetido de que tú no vienes a vivir una fe solamente aquí en la iglesia? Tú tienes que ir a vivir allá afuera, el compromiso no es solamente aquí, el compromiso es allá, en tu trabajo, en tu familia, por donde vayas, ahí es compromiso, por eso, no creamos que las realidades divinas no necesitan esfuerzo, ese es el famoso lema, viva una fe lai, tranquilo, una fe que no necesita, yo creo en mi Dios, yo creo en Dios y vas a misa, no, y cómo te puedes comprometer si no vas a la Eucaristía, si la misa es un compromiso y entonces una persona que piensa así le cuesta decir que no le gusta ir a misa, que no le gusta estar allá sentado y justifica eso de estar como las viejitas rezanderas dándose golpes de pecho, eso no es lo mío, qué pena, pero eso debe ser lo de todo cristiano, no darse golpes de pecho, sino precisamente vivir la fe y la vida espiritual con compromiso y con trabajo constante, pidámosle al Señor que a nosotros nos haga auténticos discípulos, que trabajemos y trabajar significa no por el milagro, que trabajemos no brincando, no llorando solamente en la iglesia, que trabajemos por el alimento que da vida eterna, el que perece ese pasa, ese es pasajero, que cuando tú salgas de una misa sientas que te llegó el Señor, que te llenaste del Señor, como cuando sales de una confesión, ¿cómo sales tú de una confesión? Padre, no recuerdo porque tengo 20 años sin confesarme, vívalo, experiméntelo, busques en internet, así como en internet buscas cualquier cosa, ¿para qué sirve esta medicina? Ah, mire, si esta medicina me sirve, así como buscas esas cosas en internet, busca en internet, examen de conciencia, para una buena confesión y te vas a encontrar hermano y hermana preguntas y las respuestas obviamente las tiene usted, las tenemos nosotros y eso llena, eso llena el vacío y nos compromete a trabajar, a llenarnos de compromiso, a tener un trabajo constante en el camino de la fe. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.